El amor no debería de existir El amor no debería de existir El amor no debería de existir Y si la mujer se supuestamente lo Alguien que se enamora siempre termina fatal No creas eso, el sol se quise morar Que el amor no debería existir Si tu luz no ha cambiado Si tu piel es mi bonita Y envidio de que sea feliz Ah, tan solo caigo en el árbol No sé lo que sepa No sé los cupos de miente Y en la bola de cristal Yo repito la esperanza A mi tiro la moral El romance y la opción de estar aquí Mi amor no debería existir Si tu piel es mi bonita Si tu piel es mi bonita Mi amor no debería existir Si tu piel es mi bonita Que el amor no debería existir Mi amor no debería existir Si tu piel es mi bonita Si tu piel es mi bonita Si tu piel es mi bonita Mi amor no debería existir Mi amor no debería existir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!